reto de la abundancia día 6 acepta tus creencias negativas aceptar para cambiar antes de cambiar tus creencias acepta también las creencias de carencia y pobreza que puedas tener recuerda los ejemplos en tu vida para ello despídete de ellas reconoce que posiblemente te han ayudado a lo largo de tu vida y luego invítalas a salir de ésta para eso crea tu propio ritual para empezar esta nueva etapa